Se trata de poder y poder juntar los esfuerzos de entidades estatales y de la cooperación internacional con la finalidad de poder apoyar a los productores rurales a que tengan un mejor producto, que se puedan asociar y que puedan ahorrar costos. Es una alianza que está integrada por una institución sólida, fuerte como es Indecopi, que tiene que ver, que trabajen los temas de consumidores, de propiedad intelectual. La alianza lo que está buscando es darles el soporte logístico en términos de la homogenización de la calidad, en términos de las relaciones y asociatividad. Nosotros estamos sembrando agua y manto de producto natural, sabor bueno, nutritivo. Es mejor, dulce tiene, también tiene otro sabor de químico. Nosotros estamos trabajando un poco natural. Bueno, la idea de la marca colectiva es para que los productores vendan en forma colectiva. En cambio, con la marca colectiva se asocian todos y van a vendir en volumen y bajo unos estándares de calidad. O sea, esto, brindándoles al cliente el mayor, la mayor esto, es decir, el mayor respaldo que una marca colectiva promueva a muchos, a muchos mercados más, tengamos más, más ventas, ¿no? Uy, nos beneficia bastante. Lo que nosotros queremos llegar es a los grandes mercados de acá de Lima y por qué lo decir internacionalmente, ¿no? Para mí es un paso, es un adelanto, es un adelanto mejor, ¿no? Y prácticamente con esta marca ya se va a conocer más la papa que es nativa. Es una experiencia que vamos teniendo para ver cómo se transforma la producción primaria, ¿no? Y beneficia a los agricultores, sobre todo a las zonas más pobres del Perú. ¡Gracias!